hola hola chicas bienvenidas a magda tips los 14 mejores jeans para mujer que debes usar en el 2024 la selección de jeans para mujer espero les guste todos absolutamente todos y todas necesitamos al menos unos jeans en nuestro guardarropa si no es que varios pares la mezclilla es aquella pieza imprescindible en cualquier closet que te salva de un sinfín de eventualidades y puedes combinar de la manera tan formal como informal te plazca si estás lista para encontrar los jeans que las mujeres elegantes planean usar todo el 2024 en este vídeo encontrarás todo lo que necesitas jeans mujeres tendencia para 2024 dentro de la lista de jeans para mujeres encontrarás cortes recién se pusieron de moda y uno que otro que alude al y 2k aunque para las milenians no sea la mejor noticia cuál es tu corte preferido acampanados detalle alto los 60 regresaron y lucen más chic de lo que crees miremos este outfit de pierna ancha cómodos elegantes y simplemente muy cómodos miremos este outfit la revolución del capri para primavera verano qué tal esta fotografía porque los tempranos 2000 siguen en nuestras venas y tienen una vibra vintage que no podemos ignorar corte recto por supuesto que estos ya son un básico imprescindible monjeans que tal este outfit llegaron para quedarse les guste a quien les guste los jeans un poco nighties la verdad es que son súper cómodos marcan tu figura aunque no lo creas y te hacen muy sofisticada con las prendas correctas muy sofisticada con las prendas correctas boyfriend jeans detalle alto todo lo que necesitas en un pantalón recto pero con un estilo más suelto que los hace súper cómodos flair o ver seis jeans corte flyer pierna más amplia otro consentido para el verano un black jeans pero no en la versión skinny búscalos más sueltos Tipo shorts Técnicamente siguen siendo jeans Pero que el corte de la pierna es por arriba de la rodilla Baggy jeans ¿Qué tal este outfit? A diferencia de los loose tienen un estilo similar a los cargo y van más a la cadera Estampado Técnicamente nunca nos libraremos del estampado pero mientras sea tenis sobre tenis mucho mejor Metalizados El metálico llegó con fuerza para demostrar que aún así los podemos llevar de día Bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video y denle a La campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos ¡Los quiero! Bye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.